a tomar por culo, esta es la runa más utiliza con un gen en meta actual, conquistador, se alargan las peleas, terminas haciendo más de daño y te curas un huevo, con esto te curas al matar a resistir y encima ganas oro, con esto con golpea más rápido, perfecto para la pasiva, con esto te jodes a los que estén bajos de vida, su equipo es un poco squishy dentro que cada vez, si que es verdad que kane si va rojo aguanta y darius un poco pero tan que es tan pocos que sean, no es un puto y luego así que me voy a dejar esta para la letalidad después de usar la q y luego esto que nos da un omnivampirismo, por el tema de robo de vida, y vamos a ir con flash y smite y pues nada a ver que tal, y con el porito rosa, es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con estrogy y jungla, vamos a ver que tal chicos, vamos a remangarnos a ver si esta partida sale bien porque la anterior me tocó un equipo troll de cojones y me tilte de mazo, así que estoy un poco tilted, vamos a ir a, se va, vas a pillarnos el alento del oráculo, vamos a ir a poner el mata kraken 100%, además ahora que está bufado lo quiero probar, por favor, esta vez que vengan, please, please, y los de vos se quedan ahí otra vez tío, me paso la otra partida que se quedaron en la puta torre, en serio, ay dios tío vale, menos morde me está haciendo, está ahí dando visión, porque joder, estos ni estaban, imagina que están en los 5 ahí, mataban a garracán ya, ay dios, bueno pues eso chicos, lo que vamos a hacer es gastar con cuanto antes los 5 smites, vale, para mejorar el item de jungla, y bueno vamos a por el mata kraken, además de que va bien contra darius y demás, el mata kraken es yo creo el mejor item ahora mismo con maestro allí, las cosas como son, además pensad que es un kain jungla y kain no es de early, así que ahora nos viene bien, darle hostias que llaman salva, y varus tendría que estar aquí ayudando, pero bueno, coño, sorry, jesús, damos un base que tiramos cuba, así cancelamos la animación, dejar que el support siempre se coma los básicos, como un chubo así y ya está, así está bien, pues nada, varus ya no ha venido, gracias varus, yo también te quiero, ha sido todo un placer, no voy a ir directo al, es que no me fío, a ver, sí que es verdad que he tenido visión, pero voy a ir directo a los lobos, tío, con gilo, bueno, es que te puedes hacer perfectamente esto, luego los picuchillos, luego los lobos, os aconsejo, a ver, lo que hace la Q, bueno, te hace sin, digamos, desapareces del mapa, das a varios a la vez, te haces interjeteable, no me salía la palabra, y está bastante bien, para esquivar ciertas habilidades, y eso está bastante bien, voy a usar el entero de oráculo, porque no me fío el jungla, no vaya a ser que justo, yo que sea, ya he puesto guarda aquí, no el jungla, sino el de top, por aquí viene el jungla, por aquí, me hace un smite desde aquí, ya está, ya está, porque si tiene visión, súper easy, yo es que ya no me fío de nada, ya en la partida anterior me jodían demasiado, como para jugarme la hora, primera sangre, hostia, me tomo dos potis sin querer, tío, hostia, toma, que big fail, bueno, son potis de estate, son reutilizables, pero a joder, macho, que fail, os aconsejo no tomar los dos potis a la vez, vale, pero, uff, están problemas, no, tío, son Darius, tío, que asco de personajes, que me da mazo de puto asco el Darius, no, no puedo, a no ser que se meta bajo torre, no, es que no podemos, yo voy a esperar a que salga el bicharrío, no, podríamos intentar ir a por Yone, al menos le gastamos el flash, por eso os digo, por eso siempre suelo aconsejar, no, no, vamos a full, ¿por qué se ha ido hacia atrás, tío? no, es, ya no tengo la Q, que putada, bueno, me hago el bicharrío, está bien, por eso siempre os aconsejo con G guardaros la Q, ¿vale? cuando vayáis a por un campeón enemigo, por si hace flash, o por si tiene algún salto, o cosas por el estilo, ¿vale? ahora sí me sube la W, la W me la suelo subir al nivel 4, ¿vale? al nivel 2 me suelo subir la Q, para tener más daño, primero los pollitos chiquititos, activarla después de lanzar la Q, ¿vale? en plan, porque si no, no se aprovecha el daño verdadero que te da la E, para activarla, y, bueno, luego hay un auto, hay una cancelación con la W, que voy a cancelar el auto basic, pero, vale, me echo el bicharrío, de bot, podría hacerme perfectamente, hostia, están en pelea, voy a ir a por el bicharrío, pero que economona, vale, no tiene misión, es que hacerse los dos bichos de río, ha ayudado a un huevo, míralo, aquí está, perfecto, me la suda el bicho, sinceramente, ahora mismo, hijo de puta, como dios a mierda, tío, ay dios, creí que no tendría el smite, fíjate, na, estoy jodido ya, fallo mío, el puto Darius, tío, que asco, tío, me duele un poco la cabeza, es que seguro un huevo, tenía que altyar el smite con el bicho, la verdad, creí que le podía matar, pero claro, Diego, no tendrá la E los cojones, es que la E con la E se escapa, y ya está, a mí igual me duele la cabeza, sí, yo llevo un ratillo ahí, con un dolorcillo de cabeza, ya sabéis, lancé la Q, y luego ya active la E, que si no, no rinda tanto, pero bueno, ha sido un epic fail, lo mío de todo, la verdad, pero bueno, cosas que pasan chicos, los de bot, si pusieran así, debería de ir al Drake directamente, si es que es un Kain, en early es mierda, os aconseguimos con G, vale, usarla con justo cuando el dragón, se vaya a alzar, así no se empuja, vale, para que no sepa, a ver si lo de la W, es eso, ahora es un básico W básico, y entonces cancelar la animación, no, si no, le va a robar, que un J, un S, si fuera a P, a lo mejor, el Blitz, pues dices, me, pero estás tú bien, ooooh, el Johnny en serie, hay de línea recta, Johnny tío, en puto serie, lol, que pick fail, vale, no, no, es que quería ir a Sublu, pero es que no, no veo a los de Bot, paso, a ver, Blitz está ahí, pero no veo a la AC, si me aparece que ni la AC, ya es un problema, si fuera solo Kain, me la suda, bro, si son los dos, paso, ves, eso es lo que os he dicho, vale, no sé si habéis visto lo de la W, el básico W que he tirado, rápidamente, vale, está ahí, no tiene ningún buffo, a ver, hacia dónde va, ya, no lo he visto, vale, sí, está ahí, sinceramente, no sé qué ha hecho Kain, porque le ha robado más experiencia ahí, minions y demás, voy por aquí, no creo que se lo espera, hostia, vale, tiene la ult y yo no, vale, yo creo que si no ha tirado la ult, ha sido porque ha sido, deleteo, oh, joder, lo que emite el Baru, chaval, la hostia, yo creo que ha sido porque no se esperaba tanto daño de repente, le ha bajado la vida, que flipas, en un momento ha hecho, vale, 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 bueno, vamos a sacar a vejita, vale, ya tengo el smite mejorado, perfecto, ¿veis? básico W, básico, se me cayó mi ídolo jugando allí, jugando allí, ¿por qué, tío, por qué? Sí, y es súper complicado, coño, es el personaje más difícil del juego, oh, y qué pena, le cortó la ult y tío, qué hijo de puta, qué putada, a lo mejor tiene un guarda aquí, yo creo que no, pero era probable, a ver, puedo ir, no creo que, no, no va a que ir, no va a que ir, no, ya va a que hablo de Barus, es Barus el del daño, no, ya nada, va a que Barus, tío, no tenía que haber vaqueado, no tienen guarda aquí, porque Blitz, pese a que ha perdido muchísimo tiempo, fuck, qué putada, pero bueno, NP, comprad siempre que podéis ping, vale, vale, aquí en el mid, ok, Kain con el red, vale, se ha hecho su red, voy yo a mi blue, el bicho de río, el de top, no sé si se lo habrá hecho, me gustaría hacérmelo, ese es el top, ese es el mid también, qué coño, que la gente nunca hice los SS, tío, bueno, tengo su blue, espérate, antes de hacerme el mío, voy directo al bicho de río mejor, me sale bastante más worth, es más, vale, quiero que se venga para acá el bicho, que el puto luego, se da la vuelta al cabrón y me trolea, no, este no me lo roba, no le da tiempo ya, mío, gracias, a ver, ala, like de timo, se lo hacemos, no tiene la E, vale, que puta, digo, si se acerca más para acá, se lo hacemos, nada, no pasa nada, me iba a hacer heraldo, pero no, contra un Darius ni de coña, pero ni de puta coña, tú, activamos la E justo al salir de la Q, vale, porque si es, no sé si se habéis dado cuenta, pero cuando lanzas la Q, cuando reaparece G, da un básico de más, es como que da un básico rápido, pues si justo activas la E, pues te llevas un básico ahí, de gratis con la E, activada, que es daño verdadero, creo que se lo está haciendo, miradlo, pero es que hay presión en mid, y hay presión, tienen las D ganar ahora, justo, me fui con él, ahora si voy a full con a, a por él, te llegaré al corazón, no, quería darle un básico, ah, que fail tío, quería darle un auto basic, con el flash, quería hacer flash básico, fallo mío, fallo mío, fallo mío, por favor, report me please, ay Dios, que fail tío, que puto fail, hijo de puta, está vivo este aún, va con la vuelta y ya, que fail tío, ay Dios, quería hacer el flash básico, y no, no me ha salido, lo he hecho muy tarde tío, lo he hecho un segundo antes, la habría, la habría matado, ay Dios, ay, eso duele, eso duele, a ver, pero bueno, no pasa nada, el Drake está up, el heraldo se lo están haciendo, es que, la puta es que en top, no está haciendo nada de presión, y en mí, Drakeo ha perdido presión, porque estaba pusheado, yo no, por eso hay que tener mucho cuidado, cuando se va a quedar y eso, hay momentos en los que es mejor pushear, o al menos no es mantenerte en línea, y meter un poco de presión, pero, están en top, es un momento de Drake, 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 ¿Quién está en top? es delite gratis aquí vamos la de justo no ha gastado el smite no hacía falta hijo de puta tío no sé por qué coño me lo ha robado venía de puta madre pero bueno el va 4-0 problemas no está jodido ese haría perder tiempo ir para allá me he pillado muy lejos al final se escapa el lomo no deco como va a saltar tantas paredes y encima tiene una ulti y ese con la tiene salió worth el no ir habría perdido mucho farmeo ahora es bueno se queda miedo ok ok es que si no me farmeaba esa línea esa oleada vale el heraldo no se lo han hecho pero Darius no está así que y Darius me tiene demasiada presión que asco me da Darius tío es que que pudo asco y te lo hice uno que está jugando con JC pero es que es Darius tío no está roto ni nada cabrón dios es que no lo puedo gankear tío es que se cura tanto y aguanta tanto el cabrón que es un puto canteo tengo que ir a por Jon que es más débil bastante más débil además nada pero no te metas tan a full que si no es que se nota un huevo joder ¿ves? me cago sin asist ay dios que puta mierda que asco de partidas en serio vale aquí no está en bota ok no nos da teo patear esta ¿no? vale vale nice viene bueno aquí no está ahí aún ok heraldo bueno es que es muy arriesgado pero al menos que esta aproveche y tira esto uy lo intenta el bicho de río sale ya me gustaría hacérmelo me da idea por el manta cretens aquí no tiene un ward iba a robar el red pero prefiero hacerme el bicho este vale tenemos visión aquí eso me gusta 1300 de pasta me tendría que ir me gustaría hacerme el heraldo antes de irme 15 minuto 15 oh ah vale se pira esto es muy arriesgado pero si le hace perder tiempo el el eco por mi guay aquí no tiene un ward por si acaso voy a pedir ayuda para que la gente esté atenta al menos vale aunque mate nada morde vale morde muerto en mi en top que diga vale nice good job qué puto justo usé lo de básico w vale para cancelar la animación tengo el heraldo lo malo de jon es eso al tirar esa habilidad sé dónde va a volver así que bueno es que si le seguía él volvía y a lo mejor lo perdía así que prefiero no me gustaría tirar el del heraldo si no le queda bueno la torre le queda poco yo creo que me lo hago pensad que cuando el heraldo da un cabezazo se quita media vida al cabrón ahora sí rentaría porque hay 3 emid y estos melones veo que siguen peleando así que vale si renta muerte tendría que haberse venido un poco tarde joder mierda no me me farme a solo un minion tío la he quitado solo uno y ahí lo guardo vale 2 están todos por ahí en serio aún siguen ahí no 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 por culo yo he pusho a ver esto da igual que esté entonces emid me la suda no tienen las de ganar ahora y más con ves tiro ulti a tomar por culo mira la esta que dale a la torre a la torre coño a la torre a la torre coño ay dios el morde tío joder tío era romper torre y luego irá por el otro tío bueno np ad 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 son todos ades tío estas tú que no me pillo la puta de acero más que nada por el tema de la armadura y el bloqueo de daño básico ahora ahora evidentemente fila de la tormenta encima ralentiza joder movilidad si que es verdad que esto corta curación me podría venir bien voy a hacer esto y esto no me voy a terminar el ítem a ver os comento me voy a pillar esto por el tema de heridas graves pero en vez de terminarme el ítem voy a ir ya directamente a por el filo de la tormenta me parece bastante más worth sinceramente por el equipo que tienen y porque darius es el que más miedo me da y que se cura un huevo también porque encima va con el king rojo así que joder pero dejadme una puta kill tío y asco no me caen una mierda tío llevo justo cuando ya matan o algo tío y asco no 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 me jodas que tira la ulti tío otra vez que el leco me está me está jodiendo la partida el leco tío que mierda tío en serio que mierda de partida un abrazo de radios que No sé qué hace Yasuo aquí, sinceramente Tiene horas de perder ahí Vale, 3T No me ha dado Joder, el otro está cegato también Hostias Ese puto me da miedo Vale, ya está Es un GG ya, ¿en serio? No me jodas, tío Coñazo A tomar por culo ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¿En serio tiene el puto cronómetro aún, tío? Tenía el puto cronómetro, tío Al minuto 20 ¡Qué asco! Digo, lo habrá usado en los cojones ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué puto asco, tío! ¡Hijo de puta! ¡Ahí me lo ha hecho, me lo ha hecho, me lo ha hecho! He quedado con el puto culo Quizá que ponga eso al principio del vídeo Así subo el vídeo, claro Así subo el gameplay Plan de gilipollas ¡Ay, Dios, tío! Que tenía el puto cronómetro aún Matadme, please Te llegaré al corazón Si, la verdad es que se la ha sacado el Blitz Y me ha entrado en toda la cobra En todo el corazoncito ¡Uh, cuidado ahí, Rakan! Bueno, lo bueno es que mira Hay super minions Es como, what the fuck Vale, ya está defendiendo Ya decía yo Digo O defiende Sí, pero espérate Que este hijo de puta No me fue una mierda Tío, el puto Barul No deja de robarme Ni kills y mierdas Tío, las kills vale Pero, tío, el sapo déjamelo Al menos, cabrón La kill vale Está bien que me la robe No pasa nada Pero, tío Ay, Dios, tío Hasta el sapo, tío Putado No tengo el smite, eh Espero que no haya uno Es que llega a venir Kane y nos lo roba Pero, bueno Tengo la línea demasiado puseada Vamos a to Me he tirado ya Porque digo Es que si no Me quedo sin assist Es que con el puto eco Cuando me meto un huevo Me quedo sin assist, tío Al menos Ni kill ni assist Al menos Mira la kill Puta madre Mejor Mala Hay que fedar a esto Minion y Gigi Tenemos ya el varón Así que Podríamos terminar Tengo la Q otra vez Es lo bueno allí Es lo que tiene Y la Q otra vez Y por qué se ha alejado Si no Ah, qué putada Habría matado a King también Pero bueno En EP Bueno, chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Dejadme también En los comentarios Que campeones Creéis que traiga Y bueno La partida Podría haber salido Mejor Pero bueno Varus se ha quedado Todas las putas El eco igual Pero bueno En EP No hemos ganado Así que Qué putada, tío En la descripción Tenéis todo, ¿vale?